hola hola familia un vídeo bastante interesante porque esto acaba de llegar a free fire atán y en próximas horas o minutos para la región de eeuu ya está entonces vamos a verificar ok bono de diamante solamente disponible el día de hoy bueno cuando llega a tu región disponible por 24 horas y después ese evento desaparece no es repetitivo que simplemente recarga 100 diamantes y vas a llevarte 100 diamantes como algo adicional pues ok pero dónde está lo demás al momento de verificar el premio de recarga la recomendación de un momento tenemos efectivamente tienda misteriosa y vamos a verificar a ver ok mi hermano recompensas de la tienda misteriosa que te había comunicado en vídeos anteriores pero parte por parte ok volviendo al tema me estaba perdiendo recalcar que el premio de recarga aplica para estas recompensas por 500 diamantes vas a llevarte pues prácticamente todo no ahora si recarga solamente 100 diamantes pues te lleva 100 diamantes más recalcar que este premio de recarga el bonus de diamante de 100 diamantes adicionales aplica para sur y la región de eeuu para la región de norteamérica que es muy diferente a la región de eeuu no se confundan para ellos pues va a llegar esto lo que ves en tu pantalla recarga 100 diamantes y te lleva 50 diamantes lamentablemente es así pues no sé qué pasa en norte con el premio de recarga realmente es algo extraño diferencias pero bueno ni es la información y la recomendación es recargar después primero trata de girarle en la tienda misteriosa porque ese inobro va a ser un descuento que dejémosle es más vamos a verificar de qué se trata esta tienda misteriosa y por cierto dura varios días ok esperamos que esto esté en el 40 y le doy detener ahí ok pues creo que me fue entre comillas bien 85% mi hermano va bien recalcar que esto es importante como te había comunicado ocho días cuando llegue la tienda a tu región esta tienda misteriosa es la segunda tienda implementada en el juego de free fire data entonces mi hermano como primera vista a esta tienda encontramos el traje de mujer conjunto copo de nieve ok es un traje que de repente te puede servir recalcar que esto está al máximo y no se puede verificar que tiene pues diseños o algo raro ahí está las animaciones o efectos no existen solamente esto pues como algo de hielo glacial y ya está pero de repente te gusta de repente es un dejémosle y los tenis la parte del cabello a ver ok y también tenemos el maquillaje ahí está la referencia pero mira nada más bro los ojos de este maquillaje ok y también encontramos pues dato curioso dato importante mi hermano en esta cuenta me sale 100 diamantes ok gasto 100 diamantes y el traje me cuesta 224 diamantes adicionales recalcar que esto bro de repente te va a salir a ti 400 diamantes o 250 diamantes en este apartado o de repente 20 diamantes y es que aparece no sé cuando grabó el vídeo me imagino que esto va a cambiar por cuenta y quiero que tú comentes obviamente abajo de este vídeo y me digas míster yo elegiré me salió este porcentaje y me sale pues en diamantes que tengo que gastar tanto en mi caso me parece sin diamantes así que bro vamos a ver pues más detalles de información que ustedes me van a compartir en los comentarios recalcar que regresan trajes como te había comunicado hace rato ya aquí está el traje invernal que me sirve la parte superior siempre lo utilizo esto lo tengo desde hace rato y bro es un traje bastante aceptable así que la recomendación si en caso pues quieres también conseguir algo recarga diamantes después de girar ok primero giras el evento de la tienda y ya ahora ok también regresa el paquete más reciente navideño el traje este no lo tengo así que en mi momento ha llegado el traje estafachero ok me sirve y también tenemos la parte no esta parte creo que las señoritas o jugadores les va a gustar en lo personal pues si está bastante aceptable para diversas combinaciones y también tenemos la parte del cabello ahí está la referencia bastante agradable y de forma completa se ve de este modo like obviamente por la información bro ya sabes tenemos también tickets ok como así bueno son 10 tickets tenemos también cajitas de la año 94 evolutiva para que se busque esto no los toques están normales no hay nada extraño y también tenemos aquí bueno más toques de esta en evolutiva ok este traje es nuevo bro creo que si no traje deportivo ok de indonesia mi hermano primera vez que el traje a latán y también es la primera vez que veo el traje no ha llegado a indonesia tampoco esto y esta fachero uniforme ahí esto que me sirve la playera pero dice indonesia pero ya está la referencia me sirve y me sale a 119 diamantes en esta cuenta regresa le mate también que ves en pantalla hora del show no ahí está pues es la referencia también encontramos cosas que fueron gratis ahora la venta relleno por aquí que nunca falta tenemos también más relleno relleno por acá a ver atributos y también regresa tu osito cariñoso bro el osito malvado como yo le digo ahí está como el míster te había comunicado hace rato y ahora es su momento disfruta las recompensas que vas a comprar en esa tienda no está mal realmente tiene varios trajes algunos recientes algunos repetidos y otros me sirve tenemos también la contraparte en todo caso verificamos el traje de hombre ok ahí está la chamarra la polera como guste decirle pues bro pues está en algo no estoy acá está agradable con los cascos también la parte superior tenemos también los tenis ok tenemos la parte del cabello que realmente deje morir y también tenemos el maquillaje que por cierto es algo interesante el traje completo recuerda es este modo ahí está mi caso me sale lo mismo y listo también tenemos el regreso el traje el complemento me sirve este traje también es muy bonito realmente así que para los jugadores o señoritas que quieran disfrutar este traje ya saben que llega en la tienda misteriosa la segunda y sin caso eres de eeuu recuerda que esto llega en minutos y en los comentarios tienes la hora de repente que alguien va a agregarlo estoy seguro claro que sí esto es información anticipada entonces también llega el traje del complemento navideño a anterior es un traje también bastante aceptable en mi caso no lo saque bro y ahora es mi oportunidad un traje fachero ahí está el materoncito los tenis también tenemos la parte del cabello pues garena se la está rifando varios trajes agregados en esta tienda misteriosa segunda tienda y encima pues dura ocho días ya está más ticket armas de que a ver mp5 para los que les falta esto o comprar tokens también para intercambiarlo por otros toques universales y esa es la referencia también encontramos pues más cosas por aquí que más ok traje que también es parte de otra región y garena que está haciendo pues bueno me sirve no forma parte de algo navideño pero bro de repente te sirve de repente vas a gastar diamantes en esto lo curioso que también aplica para hombre y mujer este traje ahí está la referencia también encontramos paredes blue ok el complemento navideño ahora sí de repente te falta esto como que está es raro bueno algo pues llamativo no esta parte bastante bien tenemos la faltita también por aquí perfecto y también como relleno pues ya sabes cajitas y también bro tu osito navideño el oso polar recuerde que aplica para hombre y mujer así que importante conseguir este oso que es clásico de temporadas navideñas no sale así nada más así que es tu oportunidad y por último tenemos esta mochila que ya salió hace rato pero tienes la información mi hermano cuídate mucho que tengas un excelente día gracias por ver este vídeo gracias por ver los anteriores que están muy buenos apóyalos también importante y nos vemos mañana con otro vídeo chau chau